A tapar, ya, bien, sigue, 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 cántale, ojo al medio, Karol Ay mamita, el juego del calamar, eliminada, descanso porfa, pegad un traguito de agua, vais a seguir sacando, ese pensamiento lo voy a hacer en el interno, quiero que lo expreséis para la compañera, porque esa es la diferencia a lo mejor, de que tu resto vaya bueno y Eli ya esté a mitad de pista, y entonces te aprovecha, si te quedas atrás Eli, lo que sucede es que Karol avanza, sabe que su tiro es bueno, pero al quedarte tú atrás te pone la pelota y acabas jugando en mitad de pista, tarde, que es cuando te digo, oye, ¿por qué me subiste? No llegaba, creo que no llegaba, si lo sabes de antemano, me das un paso, y si es mala la pelota, que puede pasar y va a pasar, nos volvemos para atrás y nos replegamos, ¿de acuerdo? ¿No es necesario, no es obligatorio? No, pero lo que sí es obligatorio es que lo comuniquéis y que tu compañera sepa lo que vais a intentar, ¿vale? Venga, vamos allá. Para vosotros es igual, al mejor de tres juegos, un solo servicio, ¿vale? Venga. Buenos días para todos. Sí, estos son banquillos sin censura. Sin censura, que no nos metemos con nadie. Sí, aprovechad todas estas partes tácticas, porque estas son cosas que vosotros normalmente no vais a ver, salvo que seáis jugadores de competición, pues bueno, así sabéis de lo que hablamos, que siempre nos preguntáis. Y cuando las veáis competir en directo, sabéis, algunos trucos vais a saber. No todos, porque fijaos que empiezo tarde... ¡Ay, avanza por ella! Empiezo tarde el directo siempre, chicos, porque hay partes que no quiero que se escuchen, y luego, cuando ya hemos hablado todo lo importante, así, privado, pues ya conecto. Venga, venga, venga. Aprovechad. Plantea. Venga para arriba, para arriba. Venga para arriba. Venga para arriba. Vale, sigue. ¡El mazo! ¡El mazo! ¡Uy! Vale. No pasa nada, pero acuérdate que a Raúl esa pelota se le da muy bien, entonces a él el globo lo tenemos que tirar un poquito más al centro, es como con Alba Galán el otro día, tiene que ir la pelota más al medio ¿Vale? Bien El mazo Ay que animal, calma ahí Eso le tiras al pecho Sí Sí, ahora sí Eli, no me importa Quiero que salgas de la zona de confort y asumamos que el error es parte también del cambio y del aprendizaje ¿Vale? Venga Va ¿Qué le has dicho? ¿Le voy a hacer un passing paralelo o qué? Avancin, avancin Cada golpe que hagas tiene que haber un paso Golpe, paso Golpe, paso ¿Sí? Sí A ver Te puedes tirar a los pies de Karol que está más cerca Tiene más riesgo pero no es efectivo Si no le juegas a Eli Opa Noguerales fallando una pelota Me cago la madre Esto es noticia Qué tío Está bien, ¿eh? El globo era bueno y estaba todo correcto Bien, Karol Casi la puedo hacer Voy a revisar que seguís en directo, chicos Porque llevo una mañana que me están quemando el teléfono Me he puesto en no molestar Pero como a alguien le dé por llamarme repetidas veces Me lo corto Me hace decir que va bien Vale, sí, sigue aquí, sigue aquí Oye, gracias a todos los que os habéis suscrito Dos cosas Tengo que hacer una ida a correos a enviar Me falta dos Pascal Box por enviar Hoy tenemos sorteo de One Power por la tarde Y nos queda sorteo de pala Y de entrada al campeonato de España esta semana ¿Qué es punto de oro? Y están pensando a ver quién queréis Raúl Saka Vale Eres el rival más débil Venga, presiónale, presiónale Buen globo Bien, sigue Tírate en plancha Bien, Karol Viene el globo y viene la bandejita lenta ahí lateral Bien hecho No pasa nada Si jugáramos este partido en realidad Tendríamos que tener o el globo perfecto a Raúl O incluso paralelo sobre Jaime Porque te está abriendo mucho la pista Viene el globo perfecto a Raúl Para que la bautista o la pelota Viene el globo perfecto a Raúl No pasa nada Muy bien. ¡Chao! Lo habías hecho bien. Bueno. Mira a ver. Dos, uno. Vale. Ok. Lo que vamos a hacer ahora es retomar el ejercicio que hacíamos ayer. Vamos a jugar. Voy a sacar la cesta de nuevo, nos vamos a ir allí. Vosotros vais a restar desde aquí. Y lo que vamos a hacer es, primer servicio, si la pelota nos la vuelcan por debajo de la altura de la red, jugaremos una dejada. Si nos queda cómoda, vamos a intentar acelerarlo. Vale. Vale. Si realmente os suponen una bola muy, muy incómoda, tenemos dos opciones. Tiramos fruta igualmente, sabiendo que lo que estamos haciendo es entrenar, o si nos va a suponer estrés, no lo hacemos porque vamos a competir mañana. Entonces, no quiero que suponga estrés. Lo que yo quiero que suponga esto es ir mecanizando poco a poco la idea de que, con un buen primer servicio, si la pelota queda, se busca. Sí. Vale, no se pone a ver qué pasa. Yo voy viendo cómo ir los primeros y si no, para que quema el volumen de juego cuando voy a jugar. Pero lo apruebo, que hoy estoy de otra manera. Un poco, cuando detengamos eso, que la tenemos, sí. Vale. Vamos a buscar eso. Primero no os voy a contar los puntos y después los contaré. ¿Vale? Esa Carol, ahora. No saques, ¿no? No me importa. O sea, como si no hay saques. Me da lo mismo. Aquí acuérdate de lanzar la pelota un poquito más a un lado, ¿vale? Y presionamos. Venga. Ah, bueno. Muy bien. Claro. Sí, ya está. Esto es lo que quiero. Ahora, que en algún momento ellos neutralizan la jugada, pues ya está. Como si empezamos el punto de nuevo. Venga, quiero primer servicio. Vale. Tiempo. Tiempo. Se nos sacan de globo. Sí, sí, sí. De hecho, el punto termina en el momento en que las conseguís sacar de globo. Ahí se acaba. Claro. Podemos ganar nuestros juegos al saque así, si es posible. Venga. Venga, de nuevo. Venga. 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 Joder. Como juega Carolina Navarro a esto. Está perfecto. Vale. ¡Otra! ¡Otra más, porfa! ¡Que ha votado mal! No ha sido tu saque. No ha sido tu saque, es que ha votado mal. Está, está votando fatal. Si es que te la tira una raja que hay ahí. Claro, bicho Eso es Echo de menos incluso alguna más De esas, porque la juegas al medio Intentando apretar y siempre juegas profundo Y esa es buenísima En Césped Mondo es mortal Perfecto Vale, tiempo Perfecto, perfecto Fantástico Muy bien Me gusta que seas obediente Últimas dos pelotas Y cambia y entra Eli Está sacando con todo No, no, está sacando aquí Firme al revés, muy bien Venga, primer servicio Bien Ya está Ya está, aprobada Ha superado el juego Eli, tu turno Te ha puesto las cosas fáciles Atenta Eli al reemplazo Bueno, a ver Si los rivales en algún momento nos neutralizan la jugada Es tener claro que se baja el pie del acelerador O sea, por supuesto ¿Vale? ¿Tiempo? Vale Ese saque a la T Si va tan profundo nos rebota Tiene que ir un poquito más corto Bien, Raúl Manera de desayudar Está perfecto Está perfecto ahí en ayuda Venga De nuevo Vale Tiempo Vale, otra vez Nada, nada Si no es Escucha, no se puede De a poco vamos a jugar a lo loco Es simplemente aprovechar lo que viene No han tenido nada Escucha Es que no pensaban correr Vale ¿Cómo la ves desde aquí? Tal como vienes en carrera Porque vienes de aquí Si tú de aquí la cambias al centro Esa pelota después no la cubres No, es Tírasela ahí a las patas Y Carol te va a cerrar el centro ¿Vale? Yo la veo ahí Claro Es distinto Si tú ya vienes en carrera En la dirección en la que vas a jugar Está bien Pero es que claro Te estás cayendo para allá La bola la cambias para el otro lado Si nos rebota nos sacan Ah, bueno No, muy bien Muy bien Muy bien Perfecto En pista mundo Esa en pista mundo Es Es esguince Esguince de córnea Es Joder Macho Claro 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 Muy bien Vale No pasa nada Para esa pelota Que va tan lentita Que no la puedes A la reja Lenta A la reja Venga Le ha pegado con miedo O con vergüenza O con las dos cosas Con las dos cosas Otra vez No pasa nada Sigue con la misma intensidad Dale firme Madre mía Que le he quitado El pestillo de seguridad A Karol Último saque Al revés Aguantas toda la vida Si no duras nada Va Va No importa A la tercera Va la vencida Tiempo Equipo Porfa Vamos a recoger Las pelotas ¿Cómo vamos De hora Por favor Que no Tenéis hora Jaime Porfa Vale Perfecto Pues Vamos a jugar Un set entero Pero empezamos Directamente Desde el 30 iguales ¿Vale? El set Vamos a partir De la base De que ya hemos llegado A 60 Sí Primero vamos a hacer Este primer set Sí, sí Yo me he quedado asustado A 60 Bolean como Juan Martín Díaz Al 60% Pues cuando juegan Al 80% Ya no me quiero Ni imaginar Vale, chicas Bueno Lo primero Encontrad volumen Y una Y en confianza Competid mañana ¿Vale? Pero sí que la idea general Sería Punto número uno Si sacamos Con primeros servicios Vamos a intentar proponer Que la bola vaya picante Si la situación O viene jodida Vais a jugar a aire libre Y se mueve Hay sol Se aborta Se pone la pelota dentro Y a lo que salga Pero si tenemos oportunidad Vamos a intentar que pique Y en la devolución Al menos Tengamos claro Lo que intentaremos El plan A Que es lo que vamos a buscar Y el plan B Por si la cosa bota mal El saque es bueno No estoy cómoda No, ni mucho menos Pero sí que Sepamos las dos Lo que vamos a hacer ¿Vale? Es 30 iguales ¿Eh? Sí Vamos con presión En todos los juegos Es que aquí en el ladito chicos Hay un box De crossfit Y están más fuertes que el vinagre De hecho parece que viene Godzilla Cada vez que están tirando la pesa al suelo Las pesas al suelo Que están haciendo Yo que sé Levantamiento Y tiran la pesa Parece Godzilla Viniendo Boom Boom Chao Chao pescado Uy Gracias Raúl Porque se iba Murcia Llegaba Alcantarilla en dos horas Madre mía Que hemos abierto La caja de Pandora Con Karolin Y el servicio No esperaba menos Sí, sí Es normal Solamente os he modificado el reglamento En cuanto a la puntuación Bueno 30-40 Sin presión Jugará con segundo Y el culo apretado Marca un poco más la diferencia De cuando le juegas a las piernas Firme para recuperar A ver si se le levanta De cuando juegas al centro Que tiene que ser más lenta Porque esa pelota parece buena Pero en realidad Da mucho rebote Entonces es muy lento al centro Firme a las patas Y medio Si juegas a la zona de la reja Pero que entre a la reja ¿Vale? Mira a ver Ya están Bien, Eli Muy bien ¡Vale! ¡Vale! Toma que la vas a necesitar Toma que la vas a necesitar Vamos al azar a Marta Marrero ¡Ay! Buen globo ahí, no sé si acabáis de oír el golpe de la pesa como suena. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y cuál es el problema de que te la espere? Al final, si te da ángulo y puedes pegarle a la reja, a ver, en alguna nos vamos a vender porque la reja salga para arriba, pero es molesta. muy bien, venga para arriba yo creo que se iba está bien Karol, porque ahora la siguiente la deja pasar bien Jaime, 40-30 sí, perdón, el comando subs lo tengo que arreglar luego con lo del hackeo de Twitch hemos cambiado contraseñas y lo tengo que actualizar para esta noche lo dejamos resuelto Ryu y yo que el pobre está detrás de mí todo el día para que lo haga pero a ver si hago un poquito de pie de estas últimas semanas de tanto viaje funde Karol voy ay que mala la duda que bien Karol, muy bien el globo y la volea estoy por parar estoy por parar Estoy porque pare, se vaya a gastar el paddle para mañana. Bueno, sigues en positivo, el balance sigue siendo positivo. ¡Vamos! 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 ¡Atro! ¡Bien! ¡Bien, Eli! ¡Sed! Haced un pequeño descanso. ¿Qué son y cuarto? Son y cuarto. Perfecto. Nos va a dar tiempo entonces a otro más. Es lo mismo. Igual, es el último, el de la honrilla. Bueno, pues 30-40. Venga, que puedo empezar esto con un quiebre. Esa es la opción más, claro, es más agresiva, pero te expone. Claro, es que la veo que sube y se la encuentro. Pero claro, juego con ese error, ya llevo dos o menos. Según ella va avanzando, cada vez tienes menos tiro. Entonces ahí tú verás, si estás cómodo bien. Y es 30-40. Bueno, vamos. 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 Chicos, Raúl Noguerales, que es el de Rosa, ha sido, creo que ha sido hasta número uno de Madrid, eh. O sea, a ver, es rookie, ¿no? Fue rookie. Sí, pero ha jugado muy bien, eh, Raúl. Ha sido muy buen tenista y muy buen jugador aquí en Madrid. Ha sido uno de los mejores. Buscadlo en internet y lo encontraréis. Y Jaime es profesor en Juan Carral también. Así que, bueno, son sparrings. Ahí. 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 Bien peleado, Eli. Eli, ahora ya sí puedes meter pelotas en esa. En esa falda sí puedes meter pelotas. No, es que es una manera que compitiendo no me gusta. Ah. Entrenando se lo mete siempre, eh. Y en competición me la da. Madre mía, me voy a tener que hacer una lista, eh, del manual de instrucciones de... No pasa nada, es que tú no entiendes mucho de psicología, entonces es normal. Pero nada, nada, juega que nos va bien. ¿Qué? Necesito. Me vas a hacer que tremenes así, te da una descanza. Es tanto... Sí, porque... ueve tan... Necesito. Me vas con otra calzada. que bien muy bien chicas estamos firmes con la salida de pared señoras no pasa nada si lo vamos a intentar guay pero un poco más vertical porque te quedas ahí parada bien o que entra y se le muere vaya globo ojo al centro jaime a ver el momento te está yendo bien la salida de pared al centro y jaime está un poquito retrasado yo te diría de seguir un poco más por ahí bien hecho bien ya que le hice bien 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 carol bien me voy a excursión por la pelota bien 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 coño bien carol bien ok bien 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 que me voy a mover un Gracias.